Ha sido muy intenso el diálogo con las autoridades vinculadas con nuestro Ministerio de Economía y Finanzas. Es un trabajo de abordo, no por el hecho de que ha sido complicado, sino que es importante transmitir lo que se hace, mostrar los indicadores que hemos obtenido en este transcurso del tiempo, y también mostrarles el plan estratégico que la universidad desarrolló en conjunto con toda la organización, con todos los estamentos de la universidad, para que vean que hay una idea concreta, que tiene un hilo conductor, que tiene un objetivo, que tiene indicadores concretos de los que queremos llegar, y eso ha sido lo más difícil. Una vez que se entendió eso, creo que el Ejecutivo nos apoyó, le ha dado una base de presupuesto a la universidad que nos permite funcionar, lo que sí ahora nos queda en una etapa en el Parlamento, donde esperemos que nuestros representantes regionales, sobre todo los de acá, los de Río Negro, los de Soriano, los de Colonia, los de Paysandú, nos ayuden a obtener esos más o menos 100 millones más de pesos que necesitamos para seguir, digamos, construyendo la universidad, desarrollando las carreras que tenemos, y las carreras nuevas y la vinculación con el medio de la investigación, que son de los hitos más importantes que en el quinqueño que viene, lo pusimos como fundamental. Entonces, creo que estamos por el buen camino.